Una tromba causó daños en varias viviendas e interrumpió el suministro de energía eléctrica en varias colonias de la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales. Ante esta situación, diversas instituciones de emergencias, como Protección Civil, Bomberos y Clacruz Rojo Mexicana, realizan un recorrido por la zona afectada para verificar la magnitud del daño que provocó este fenómeno natural, conocido en esta región como Tornado o Culebra. El director de Protección Civil, Víctor Amescua, confirmó que hay daños materiales de algunas casas, pero hasta el momento no existe una cifra exacta de las afectaciones.